Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este podcast y a este blog con V que se llama plan de enfoque puntocom hoy vamos a hablar sobre tendencias las últimas tendencias y lo que nos dicen en primer lugar tenéis que saber que linkedin está prohibiendo ya el uso el descargue de las y las bases de datos de linkedin hasta ahora sabéis que se podría uno descargar el excel o en csv de todos los contactos realmente solamente bajaba el mail pero bueno ya estaba bien pues ya no ya no te lo puedes descargar por motivos de la dichosa privacidad pero también es verdad que hay herramientas que algún día os contaré un poquito rusas eso sí que permiten hacer eso de una manera un tanto de extrajes pero ya sabéis que a pesar de eso no tenéis que hacer spam eso está prohibido y es muy malo bueno otra de las cosas que hace linkedin en estas novedades y tendencias de este plan de enfoque es empezar con las stories sí sí parecía una red seria y ahora parece que se está ensuciando el tema de verdad que solamente van a empezar en eeuu con una especie de stories dentro de la plataforma pero bueno pues seguramente ya sabéis que cuando empiezan con eeuu acaban pues llegando a españa tranquilamente y al resto de países de todo el mundo pues eso va a suceder linkedin está dando mucho que decir y que hablar en el mundo del ecommerce hay unas tendencias bastante bastante chulas la verdad es que os las cuento los las leo desde el newsletter de trend watching en cuanto a tendencias bueno asos es una 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 tienda de ropa de una tienda es un retailer de ropa que lo que hace es utilizar la inteligencia la galleta aumentada a r que hace bueno pues tú te vas a la tienda eliges la ropa te haces una foto y automáticamente pues te ves con la ropa puesta fácil e innovador por supuesto más gema h m a la innovación en que consiste lo de gema es fácil simplemente sirve lo que tú compras que también es de ropa h m a en china es un supermercado mejor dicho lo que tú compras te lo sirve en 30 minutos en 30 minutos estela macarney ha usado o va a usar ya está usando me parece en alguna de sus tiendas purificadores de aire quizás aquí no lo veamos muy claro aunque ahora en españa empieza a ver ciudades que tienen ese centro cortado debido a la contaminación pero ya empieza a ser empieza a ser importante el hecho de tener aire purificado en el sitio donde vas a comprar una de las empresas que está creciendo mucho en el mundo del del retail de lujo se llama threads y esta empresa no tiene un ecommerce vende directamente a través de instagram whatsapp y wechat simplemente va directamente ni siquiera tiene ap ni ecommerce ni app ni nada usa simplemente los canales y vende un montón es una de las tendencias que más me ha llamado la atención alibaba in time lo que hace es un tiene un espejo y una y una especie de máquina de vending mediante la cual lo que haces es bueno pues lo dicho que he comentado antes lo mismo te pones frente al espejo eliges la ropa de una manera virtual y automáticamente sales en el espejo con la ropa puesta una empresa llamada mg me una empresa de ropa de piel italiana lo que tiene como como novedad ha fechado a unos a unos influencers que hacen stories de instagram en directo desde la tienda bueno esa es una innovación que la puedes hacer tú ahora mismo llamando a un influencer no uno de todo a cien sino uno de verdad y que te haga el trabajo pero como interesante lo es son innovaciones en ecommerce en innovaciones en comercio y en retail que hay que tener en cuenta y no son complejas de de implementar como veis ya sabes que puedes apuntarte en este canal pulsando este botón y si quieres saber cómo funciona por cierto el mundo del ecommerce aquí pulsando arriba puedes ver de qué manera se puede vender en un ecommerce con algunos tips que preparado para que lo tengas en cuenta más novedades y más tendencias en google está poniendo el tema de la llamada en google adwords ya sabéis que cuando se pone un anuncio puedes poner una 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 llamada un teléfono para que llamen directamente desde desde el móvil o desde donde estén y con esta llamada lo que consigue además es que tú lo puedes medir como objetivo o sea que cuenta como un objetivo a tener en cuenta por último qué es lo que se sabe de los perfiles de instagram según un informe de quindley os lo cuento vale pues en primer lugar veo en este informe que qué es lo que crece cómo crecen en seguidores el ratio de crecimiento según el perfil sea de un tamaño u otro pues resulta que según esta información de quindley él está basado en 44 mil 400 perfiles y se ha analizado de enero a septiembre de este 2018 los perfiles que crecen más concretamente un 33,7 por ciento son los que tienen entre mil y diez mil seguidores en segundo lugar crecen los de 10 mil a 100 mil seguidores que crecen con un 29,7 por ciento si seguido de los de 100 mil a un millón de seguidores los que menos crecen bueno pues un 20 por ciento en este año de los que tienen menos de mil seguidores y más allá del millón de seguidores pues crecen tienen un índice de crecimiento muchísimo muchísimo menor que es lo que saca de conclusión este informe de quindley en instagram que es la red de moda lo que saca en conclusión es que los vídeos reciben un 21 por ciento más de interacciones a pesar de que principalmente los usuarios solamente están posteando imágenes o sea que si ya sabéis que si queréis llegar a vuestro público objetivo hagáis ese esfuerzo de un pequeño vídeo que como veis y estoy haciendo ahora mismo no cuesta tanto una cámara un móvil lo que haga falta un poquito de silencio ganas de comunicar y de aprender y transmitir lo que se aprende si eres capaz de hacer eso en poco tiempo y de alguna manera bien hecho pues vas a tener un 21 por ciento más de interacciones en vídeo que no en el resto el vídeo concretamente y en segundo lugar el tema de los carruseles también tienen cierta cierta cierto interés en cuanto a que son más y tienen más interactividad bueno cuál es la distribución de la descripción basado en un total de número de caracteres usados en la descripción del post hemos hablado muchas veces no sabemos si poner sólo un texto si ponemos 10 hashtags si ponemos 30 he oído de todo hay gente que dice pon sólo tres otros que dicen que el seo es mejor poner cuantos más mejor y de larga cola en definitiva uno ya se hace un poquito pues eso un poquito de líos y que acabas de coger como en este mundo nuestro del marketing y del entorno del entorno digital bueno pues lo que dice en cuanto a los que tienen más de 300 caracteres son el 31 7 por ciento seguidos de los de 150 a 300 seguidos de los desde 50 a 150 caracteres y los que tienen menos de 50 caracteres es el 82 por ciento o sea luego hay una noticia importante curiosa lo que sólo el 1 por ciento no tienen ninguna ninguna descripción los posts con una descripción más pequeña funcionan mucho mejor repito los post con una descripción con menos palabras funcionan muchísimo mejor y en cuanto a hashtags de 1 a 3 hashtags son los que más se usa en el mundo de instagram según esta estadística de quintly en eeuu pero con una base de 40 y pico de mil como he dicho antes bueno pues en cuanto a cero hashtags el casi el 30 por ciento no me seáis cazurros poner alguno de 1 a 3 hashtags el casi 37 por ciento y ya de 4 a 10 el 21 por ciento y los que meten ahí la tonelada y media y kilo y mitad de gas de hashtag suponen el 10 por ciento de las cuentas basado en 8 millones 900 mil posts analizados de 44 mil 400 perfiles de enero a septiembre de este 2018 vale que sirva esto para tener en cuenta que tenéis que poner una determinada número de palabras en la descripción tenéis que poner hashtags la cantidad ya habéis visto lo que se está poniendo ahora mismo lo que se estila o lo que no se estila y en cierto modo la estadística nos da un dato fiable del que fiarse o no depende de ti el futuro de los chat bots y terminamos con este pequeño podcast y blog sobre tendencias parece ser que van a tener todavía más poder en el mundo del marketing digital los chats automatizados pero sobre todo con asistentes de voz y con realidad aumentada esa es otra tendencia que parece que los expertos están empezando a ver en un futuro en el 2019 2020 dicen concretamente garner dice que en el 2020 la gente tendrá muchas conversaciones con chat bots pero esos chat bots ya no serán escritos serán chat bots de viva voz y con la inteligencia artificial y también podrás meterte en el mundo de la realidad aumentada es todavía los chat bots no están siendo muy usados por los marketers y es doy fe porque yo tengo un par puestos y funciona muy bien tienen un índice de conversión brutal muchísimo mayor que el de email marketing yo a veces he lanzado un broadcast en un chat bot y he tenido una apertura del 90 por ciento y un clic del 35 por ciento y están en email es prácticamente difícil o imposible de debatir bueno pues los chat bots van a gozar de muy buena salud en estos próximos años ya sabéis si queréis estar en marketing y en marketing digital no os queda otra que estar cada día aprendiendo toneladas de información pero si las sabes encarrilar y sabes escoger la buena lo importante es una muy buena base y todo lo demás prueba y error prueba y error nos vemos en el próximo vídeo en el próximo podcast en plan de enfoque puntocom y en mallorca podcast punto es un saludo de juanjo amengual ya sabes que no te puedes perder estas dos opciones que te plantó aquí hasta el próximo chao dios i